hola estamos en un nuevo video hoy estamos en un nuevo video hoy estamos en el Slate 2 mis 3 haciendo un top 7 de Slate 2 Slate 2 bueno corriendo a ticket wiki vamos a comenzar el top numerado numero 1 vos tienes la cara de sufrir mira cuando tu vieras por aqui bueno no se lo voy a mostrar aqui yo hacía una copia aqui algo rapido para ver como sería y estuve buscando media hora po entonces no quise hacerlo no no y al final quería hacerlo con mas seriedad asi que lo hice aqui bueno soldados ah no no puedo subir bueno uno po tiene la cara figurada asi que no se que le paso a po como que de una parte para otra primero po ahí tiene toda la cara ahí arcado con la cara figurada y y no tiene ni ojos y luego no se no no se la regla ahí con un martillo se lo coloca y se lo va enterrando le va colocando un ojo el otro ojo pero no tiene ojo no se que le da asi luego le sonro boca luego luego entonces ya saben ahora todo tiene sentido no no arregla po cuando po va a pelear contra ti no no arregla po para que pelea contra ti ya que tiene toda la cara figurada entonces el le pega con pegamento la mandibula y cuando la transforma su segunda fase se caldeca en la mandibula master ahí tiene todo sentido bueno el 2 como ve miércoles por la tarde veo Dipsy es que soy Dipsy no tengo cabeza pero igual veo caso si alguien se decapitara hay que seguir a vivo que sería muy improbable pero Dipsy como piensa aunque me pregunto como Dipsy piensa como una fe como corre como tiene una motosierra como sabe que le estoy grabando como oye oye como entender todo otra cosa ya entiendo porque todos los latitudes me persiguen porque quieren que les grabe un video para youtube y quieren quedárselo quieren tener mucho ese canal por eso quieren por eso quieren robarse mi camarita jamás no fue que la pare bueno miércoles por la tarde Dipsy o sea es como que no entiendo saben creadores por lo menos haganle una cara y no sé siguenla sin cabeza siguenla siguenla sin cabeza pero por lo menos que le hicieran los ojos ahí con la sangre volando y una boca por lo menos sería más realista luego me decía de cómo cómo tiene esa cabeza flotando flotando ni la menor idea bueno porque es un mago yo que soy mago en serio en serio antes estuve buscando media hora polla aquí está y me siguen a persiguerte y me siguen que po después vengo por ti bueno ahí tiene toda la cara desfigurada bueno y si tiene una boca si coñado toda mi bruda ven ven no tiene ni ojos solo tiene sangre ahí en la boca ven el tapo oye espera tú tienes muchos rasgoños ven po tiene toda la cara desfigurada bueno cómo iba eh cómo me di por lo menos sería más realista eso número 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 3 este tipo por qué le colocas oye por qué tengo el gorro a usted por qué le colocaron robin por qué le colocaron robin por qué le colocaron walten por qué le queda bonito el nombre uy y y ahora pierde a tiki wiki ahí está vamos a ver viene a ah ahí está la casa alguien sabe dónde está po ahí está bueno cuál se va haciendo cómo se llama por qué se le colocaron walten o se llama walten lo vieron en wikipedia nadie lo sabe pero ahí está po miren tiene toda la cara desfigurada probémoslo espera me vi un ojo se me fue la la teoría se fue la miércoles no tiene un ojo me voy a sacar la cámara y solamente lo tengo descubrido con sangre ya no bueno no sé por qué se lo colocaron walten número 4 guardián crau crau no crau por qué le colocaron digo por qué le colocaron crau lindu y al guardián teoría sin sentido con veja no por qué demonios por qué no 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 y ahora vieron que tengo un que más rápido que no qué bien qué que walten bueno bueno guardián crauli miren en el slendy tú viste a usted si no lo ha jugado es buenísimo vamos a pasar por el lado suyo se le juro que me asusté bueno yo pensé agradecer por el lado de bollay y todo pero hoy no me vieron posible bueno el guardián si han visto el final lo he arrepentido el guardián al final empuja al guardián entonces él se cae obviamente algún día te van a empujar y no te vas a caer aunque también puede ser algún día te vas a empujar y no te va a pasar nada bueno el guardián pierde las piernas además es el mismo ruido que hace el crau 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 lindu y no claudu y crau lindu y hace cuando te persiguen ganas las destruidas de buenísimo entonces bueno no se sabe me la tasa a mis tres teorías la primera es hermano gemela es hermano gemelo si yo que se si tiene un hermano gemelo imagínense que lo tiene y ahí está luego el muere lo mata el 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 pierde la porque le corto las piernas le corto las piernas luego se va a la estación de satélite luego tu vas al ahí donde estaba tu hermano gemelo y entonces ahí te encuentras con crau lindu y ahí te vas a ir recogiendo todas tus papillas en fin mi segunda teoría es que es una alucinación de él nomás y como te matas ni la mejor ni la menor idea en mi teoría número 3 el tipo viajó en el futuro con una máquina del tiempo no quería doblar en el árbol la técnica del árbol la técnica del árbol ya ahora entonces él viajó en la máquina del tiempo y lo vio y pasó y ahí de ahí volvió el pasador después de recoger todas esas las papillas y fin que real bueno número 6 hay gorros de diferentes juegos bueno ahora se los voy a mostrar va ya va un 27 personajes pero están estos de jason si no me estuvieron estres véanlo ese terror ni yo la he visto también está este que yo digo que es de Robin Hood una de vago una de Ash una de Tario otra de Twiggy de Pine y otra de Ash aunque parecen picos y en fin esos son todos aquí está no me otra serie espera hace un poquito creo que este es excesante que no lo he visto bueno oye pero espera que tengo 100 vamos a echar el el de Diffy ahora no hay personas que para nuestros seres para nuestros estos bueno y pues bueno el número 7 no hay gorros digo hay gorros no hay gorros que están puestos creo que son dos de las que aparecen en el el cuando los cuando te van a dar tu hamburguesa los militares según yo entonces si eso y por último dato extra ¿qué? ¿qué? o sea no wow 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 estamos jugando motodogue ah jugamos motodogue leg costar facility bab oh game stuff recomienda 4 6 collect numbers Puntos picos Hey Oh Más bobo que Ya, esto Y lo último Yo Yo no sé Pero creo que los newborns No les voy a colocar ninguna foto Yo cuando estuve con las latitudes 3 En la campaña Me lo paso casi un minuto Más bien, me lo paso cada día Me lo paso cada semana más bien Me lo paso cada mes Me lo paso Ya, decidete Bueno, me lo paso Me lo paso cada cuando quiera Entonces yo vi A los newborns cuando camina Le vi algo Como algo Blanco ahí Atravesando su Su estómago por alguna razón Y yo siempre pensé que eran sus brazos Bueno, espero que les haya gustado el video Dele like Dele like Dele like Dele like Dele like Dele like Y suscríbete O de like Y desuscríbete Suscríbete Y dele like Nos vemos en el próximo video Chao Lexi, ¿te cuesta el modo log? Modo logue Modo logue Modo Modo Momodogue What the? ¿Qué?